Quien me ha visto y quien me ve El tiempo no pasa en vano Tengo un reloj colgado en la pared Que ha dibujado en mi alma y en mis manos Esta historia que hoy comparto con usted ¿Cuántas estrofas necesitaré para cantar con mi piano? Todas las musas me llevan hacia usted Y ya no puedo evitarlo Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No preciso una razón Para regalarle una canción de amor 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 De enfocarme De enfocarme y de entregarle el corazón No hay como huir de la repetición Cuando digo que la amo No es una canción de amor No es una excusa ni una confesión Solo es una melodía, una poesía Solo una canción de amor Solo quiero que usted sepa que la amo Y no hay como huir de la repetición Y no hay mucho más que hoy quisiera decir No necesito una razón No necesito una razón Para regalarle una canción de amor 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 Solo quiero que usted sepa que la amo Solo quiero que usted sepa que la amo Amén.